Me lo sientes Delante, vaginame, y llegue, y llegue con esa boca, bésame Y llegue con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siénteme Cuando mueves tu cintura, es mágico, como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fantástico, en el deseo es el cristal y crítico En el deseo hay pedidos tácticos, en la locura un sentimiento físico Con tu mirada y tenerlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, y llegue con esa boca, bésame, y llegue con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, y llegue con un besito, múdame, y llegue con tu cintura, gozaré Esa es una cárpame Con tu figura que me atrapa, atrapa, con las cosas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, unas ganas que me delatan, latan Con tu cintura que me atrapa, atrapa, con tu cintura que me mata, matan Con tu mirada que me ataca, ataca, unas ganas que me delatan, latan Cuando todos tu cinturas no, como quisiera entenderlo en el simbó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!